Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones a partir del viernes 11 de agosto se puso en marcha el plan de seguridad ciudadana liderado por la policía sandinista una institución que carga con un historial de violaciones a los derechos humanos y una estrecha relación con nil ortega y rosario murillo desde 2020 la policía orteguista fue incluida en la lista de entidades sancionadas de eeuu por participar en la represión contra los nicaragüenses después del 18 de abril de 2018 asimismo en marzo de este año el departamento de comercio de ese país agregó a la institución del orden público a la lista de control de exportaciones del gobierno norteamericano esta medida se dio luego de que la administración de joe biden emitiera su informe anual sobre derechos humanos en el que reitera que la institución policial forma parte de los graves abusos que se cometen contra los derechos humanos en nicaragua actualmente el plan de seguridad ciudadana anunciado por el ejecutivo ha generado preocupación en los nicaragüenses porque los agentes policiales tienen como propósito realizar visitas casa a casa en todo el territorio nacional supuestamente para escuchar las opiniones y recomendaciones de la ciudadanía en función de mejorar su servicio además en las visitas domiciliares que están haciendo los uniformados los acompaña la organización barrial que tiene el frente sandinista a través de los cpc y la secretaría política en cada localidad del país las reuniones digamos giran en torno a que hay que visitar casa a casa y a través de esa compañía pues la policía se cerciora de que la gente le abra su vivienda opositores consideran que la implementación de este plan de seguridad podría ser una táctica de intimidación y control de la población en lugar de un genuino interés por obtener opiniones y mejorar el servicio de la policía señalada de ser el principal brazo represor del régimen de ortega hola soy jifran flores y hoy en el podcast ahora de artículo 66 hablaremos del plan de seguridad de ortega que se pondrá en marcha hasta mediados de noviembre de este año marlin balmaceda nos trae las redacciones sobre esas visitas que está llevando a cabo la policía en todo el territorio nicaragüense y el que ha generado preocupación en la población por la obediencia ciega de los oficiales que han sido capaces de reprimir sin piedad a la ciudadanía siguiendo las órdenes de la pareja dictatorial de nicaragua y mañana estará presentando nuestra policía nacional el plan de seguridad ciudadana y humana que inicia el 11 de agosto y llega hasta el 7 de noviembre a través de encuentros asambleas con familias y comunidades en barrios comarcas distritos municipios y cabeceras vamos a estar conversando y escuchando la opinión de nuestro pueblo y sus recomendaciones para servir mejor cada día con esas palabras rosario murillo la segunda al mando de la dictadura de nicaragua anunció el plan de seguridad ciudadana y humana que ejecuta la institución policial ese plan de seguridad gestado por el régimen orteguista se da en un contexto en el que perdura la persecución en contra de líderes opositores organizaciones no gubernamentales universidades privadas y la iglesia católica además en otras ocasiones agentes policiales han efectuado visitas a casas de diferentes ciudadanos resultando en la detención de algunos de ellos y su posterior traslado a prisión en esta edición ahora consultó al sociólogo y opositor douglas castro y desde colombia donde reside nos advierte que a través de este plan ortega podría estar buscando consolidar aún más su control sobre la población y aumentar la represión contra los opositores que permanecen en nicaragua quienes tratan de sobrevivir a una dictadura y la crisis sociopolítica que persiste en el país es posible que este plan tenga como objetivo identificar y hostigar a quienes se oponen a la dictadura es lo más seguro la recopilación de información en casa ofrece oportunidades para registrar creencias políticas o religiosas que podrían ser utilizadas contra los ciudadanos previo a esta visita por casa ya hemos sabido de este tipo de persecuciones entonces esto pone un escenario mayor vulnerabilidad a los ciudadanos el opositor es una de las tantas víctimas de la persecución que mantiene ortega contra los que se oponen a su régimen a causa de esto castro se vio obligado a salir de nicaragua y exiliarse en colombia para resguardar su seguridad por lo tanto el sociólogo considera que ese plan de seguridad constituye una amenaza para aquellos que se oponen a la dictadura de daniel ortega y rosario murillo y que esas visitas casa a casa pondrían en peligro las inclinaciones políticas de los ciudadanos quienes podrían enfrentar represalias en síntesis podríamos decir que utilizando la excusa de mejorar la ciudad esta táctica podría fortalecer aún más el dominio de ortega y reprimir a los opositores como ha venido pasando en los últimos años sobre todo después del 2018 todo esto afectando negativamente los derechos humanos en nicaragua por eso es que es esencial observar con cuidado su evolución y consecuencias estamos ahí ministerio de gobernación policía nacional barrio a barrio familia familia hogar a hogar garantizando entre todos que vivamos tranquilos seguros contentos esa es la característica esencial de nuestro pueblo ivania álvarez psicóloga y excarcelada política asegura que con estas visitas domiciliares el régimen de ortega y murillo busca de alguna manera legalizar o normalizar lo que la policía ha venido haciendo desde las protestas sociales de 2018 es decir incrementar el control sobre las acciones de los nicaragüenses desde el estallido de abril los uniformados sin ninguna orden judicial se han encargado de secuestrar a los ciudadanos de llenar casas y asediar a aquellos que identifican como críticos asedia a las personas sin ninguna orden entonces esto va a venir a normalizar que en cualquier momento la policía llega a tu casa te hace un montón de preguntas te interroga y no necesita ninguna orden del juez ni ninguna cita de investigación además estas acciones que implementa la policía como parte de su plan de seguridad ciudadana no es sólo para vigilar u hostigar a los opositores sino que la dictadura nicaragüense busca tener un mayor control y dominio sobre sus simpatizantes al igual que de trabajadores del estado entonces esta vigilancia también tiene que quedar la claridad que no es sólo para los opositores esta vigilancia es a nivel nacional para militantes para trabajadores del estado hemos también nosotros recibido algunas denuncias de propios militantes que se querían organizar o que querían hacer alguna actividad sin la autorización de la secretaría política o sin hostificar a las alcaldías por ejemplo o a la policía para realización de fiestas u otras actividades y también han sido llevados a la policía entonces me parece a mí que esto es como la normalización de lo que ya se hace o la legalidad que quieren darle a lo que ya se hace la policía va sin ningún permiso entra a los barrios entra a ser redada hace el patrullaje que le llaman que antes pues lo mirábamos por temas digamos de violencia o por temas de tráfico de drogas ha habido muchísimas denuncias en las redes por ejemplo en bluefield de cómo ha entrado la gente la policía violentamente eso me parece a mí que se trata de eso y que definitivamente entramos en un estado de sitio verdad donde también están involucrando a la ciudadanía en este caso a la militancia del frente porque recordar que va a llegar la policía pero va a llegar acompañado de esta de estos personajes verdad barriales entonces es eso es decirle estamos dentro de tu barrio dentro de tu cuadra está vigilado y está ahí cerca con tu vecino en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias el ex diputado liberal y declarado apátrida por la dictadura eliseo núñez vorales también afirma que ese plan liderado por la policía sandinista representa un eslabón más en la represión y de esta manera hace sentir a la ciudadanía que está vigilada permanentemente lo que quiere la policía es verle la cara a la gente y decirle claramente que lo están vigilando es una acción de amenaza pero también es una acción en que el policía del barrio da su cara al al poblador y el poblador sabe quién es el represor con nombre y apellido eso es algo que lo tienen que tener bien claro los policías que vayan a hacer eso eliseo otra de las víctimas de la represión y la persecución del orteguismo asegura que con esas visitas que está ejecutando la policía la población conocerá las caras de los uniformados que han mandado a echar presos a sus vecinos hermanos primos o amigos los que han torturado y han obligado a salir del país y esto tiene un riesgo porque definitivamente las cosas van a cambiar y cuando cambien las cosas va a haber justicia para la gente que ha sufrido los consultados hoy alertan en que esas visitas podrían derivar en un aumento del número de presos políticos en nicaragua debido a que el régimen ortega y murillo a través de la institución buscaría silenciar a las voces disidentes que aún permanecen en la nación y a las cuales les recetaría cárcel como a los demás reos de conciencia que languidecen en las prisiones de la dictadura hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora desde el lunes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar gracias por escucharnos